Imaginándote, metiéndome de todo, preguntándole a Dios el por qué No me levanto tocándote, aquí mirando el reloj Que no para de dar vueltas como yo Y ando por ahí, bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando por ahí, bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando bien loco Me escondo humo y alcohol Viendo salir el sol Mirando la foto Tú ya en casa con mi chor Regresa ya por favor Que yo te di de todo Y mami me dejaste solo Tú eras mi tesoro Pero ya no brille el oro En la noche es oro Pero tú no me haces coro Así en por ahí te adoro Ey, 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 ey Te convertiste en mi vicio Baby, te lo meto si me das permiso Quisiera verte aunque sea para por bichón Jalarte pa'l pelo De peinarte toda De pestejo y chavo pa'l beautychón En ese totito cabe perfecto mi bicho En la G-Wagon ya no estamos pa'l pedichón Los polvos contigo más son especial edichón Te lo juro estoy quitado Hace tiempo no chicho Esperando a verte Vale la pena esperarte Baby, no quiero perderte Estoy puesto pa' preñarte Baby, comiéndome los luces Y todos los pares Vendo whisky, fumando hogares Tirando celulares Depresivo al gare Ey, buscando una shorty Que el corazón me repare Mami, que me ve si me lo pare Pero, ey, no hay una que a ti se compare No, 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 no Ey, y ando por ahí bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y extrañarte se volvió mi diario Oh 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 Gracias.